esta es una herramienta que te permite abrir cadenas, solo tienes que colocar la cadena dentro de este dispositivo y empujar con el tornillo que tiene una perforación en el medio para colocar una pequeña broca sin uso que tiene como objetivo empujar el pin que une la cadena y listo, como yo utilice una pinza porque me quede corto con el ajuste pero eso es lo de menos, se abre con mucha facilidad. Es muy fácil de hacerla y dentro de poco subo el video para mostrarte como lo hice, no te olvides de suscribirte, nos vemos, chau.